Es un pársimo horrible Es horrible, me da asco solo verlo Esta es la realidad, Pri, esta es la realidad detrás de maquillaje, las cámaras, todo Me muestro como una persona real ante ti Pri, eh... Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Recuerden que mi nombre es Oscar Suel, Pri y bienvenido a un novio Tengo un problema, porque estoy grabando con un teléfono Y se supone que es el teléfono, ¿sí me entiendes? Es el teléfono de tu vida Entonces como que siento que no se va a escuchar mucho el eco Porque estoy en el baño, Pri Y tú te preguntarás, Oscar, ¿pero qué haces en el baño, Pri? Es una muy buena pregunta, la verdad Vengo donde hace todos mis problemas, Pri Estoy horrible, Pri, no tengo una cota de maquillaje en este mundo, Pri Tú sabes que a mí me pasan cosas malas, Pri, tú sabes Y tú sabes que, a mí, o sea Obviamente no todo lo que me pasa son cosas malas También me pasan cosas buenísimas Y cosas que yo digo, we pucha Gracias Dios, tú me amas Pero hay cosas que yo digo ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Tú me entiendes, Pri? Y entonces yo te voy a hablar, Pri Me salió la pepa de tu vida O sea La de tu vida La de tu vida es más allá, Pri ¿Por qué? ¿Será que yo maté un curo en mi vida pasada, señor? ¿Qué hice para merecer esto? Porque, hombre, yo busqué la explicación de eso Y yo fui a mis inicios, Pri Porque tú sabes que cuando tú necesitas respuestas Tú tienes que ir a los inicios Y te cuento que yo encontré la respuesta Encontré la respuesta de por qué a mí me pasan las cosas que me pasan Yo te lo voy a conversar, por eso lo vamos a dar aquí tú y yo Dime tu secreto Pero lo que pasa es que, mira, mi mamá y mi papá O sea, mira, mi papá era el profesor de mi mamá Obviamente, Pri Yo no sé si es que fue Pri, era su profesor de matemática Lo más probable es que Eso No No Eso no fue así Eso no fue así Bueno, tú mentira Mentira que mamá ve Y ella dice Ay, no, pero que vos me estás acá en tu biocas No sé qué Entonces mi papá era profesor de matemática de mi mamá Y entonces nací yo No sé si haya habido falta de amor No lo sé Porque no te lo puedo O sea, no puedo confirmarlo No te lo puedo afirmar No te lo puedo Ya basta de estupideces Estamos aquí porque me salió la pepa de tu vida Ya me entendí Y me la voy a explotar aquí frente a ti Contenido sensible, Pri A ti no te gustan estas cosas, Pri Salte en este video corriendo Dale la y salte Y compártelo también Voy a explotarlo aquí, Pri En la pepa de tu vida Porque tú te preguntarás por qué Obviamente tú sabes que yo tenía un problema O sea, todavía lo tengo Pero como que no como antes ¿Tú sabes? Yo le conté en ese video Que Dios me va a morir Que yo te voy a mostrar la pepa Pri, prepárate, Pri Si tú no estás preparado Mírala ¡Ay! ¡Oh my God! Es que yo te, o sea Yo te la estoy mostrando Pero eso es una cosa, mira ¡Oh my God! ¿Qué es eso? Pri es la pepa Pri, o sea Una uva, marica O sea, la pepa de tu vida Pero tú te preguntarás Pri, ¿por qué te salen esas pepa? Esa es una excelente pregunta Te voy a explicar Sí, saludos para Joyder Para Daniel Y para Rose Que comentaron mi última foto En Instagram Pri, no había mandado saludos Aquí están los saludos Los amo con todo mi corazón Te voy a explicar, Pri Eh, yo soy alérgico Así, alergia a los mariscos Más que todo a los camarones O sea, los camarones me ponen mal Pri, yo soy como Bar Simpson ¿Sí me entiendes? Así mismo como se pone Bar Simpson Así me pongo yo cuando como camarones Nunca me había comido como pescado Y esas cosas así Por eso yo no como pescado Ni nada de eso Porque soy alérgico También tengo intolerancia a la lactosa O sea, ¿sí me entiendes? O sea, yo no como yogur Bonjour Que, bueno Que eso sí como bastante Lo como porque Uno de él algo Se va a morir, Pri Entonces cuando yo como algo Con leche ¿Sí me entiendes? Que no es de lactosa, Pri Me salen los quistes de tu vida Se llaman quistes Tú no sabes Yo estoy mal aquí Mostrándote mi ser O sea, básicamente aquí Te estoy mostrando Todas mis inseguridades Literales Como que Vamos a explotar esto Ahora sí viene lo chido El momento ha llegado Tutorial de cómo reventarte el grano de tu vida Pri Primero Papel Jabón Pri, jabón Porque ahorita me toca bañarme Pri, te tienes que bañar Completito de pie a cabeza Listo Bueno, después de tenerlo así Pri, usted coge su papel Ya me entiende Usted lo coge Lo parte Y entonces Pri, es que mira Venite y con una cosa Yo no sé si esto Este biche todavía Aunque yo no me lo iré a apretar ¿Sí me entiendes? Porque yo le metí primero antibiótico Entonces eso no madura Cuando uno le mete antibiótico Tengo miedo Tengo miedo en este momento Pri, es que venite y con una cosa Así que yo lo coge así Mentira Pri Tengo miedo Esto duele, marica O sea, usted está viendo Esto duele Yo Si me está doliendo Mira, yo me toco por acá Y siento que me duele todo Él está aquí Todo esto también es Y todo esto me duele Acá Si yo me toco este ojo Me duele acá Obviamente Yo sé que ustedes Deben estar interesados Como Estúpido Explotarte Es una abeja Pero no puedo Te tranquiliza Te tranquiliza Todo es a su medida Va afanándolo Dios mío Es que yo sé que está Ay no Pasó a la rápida Eso Están adelantando el video Pero lo voy a subir En estreno Para que me ayudo adelante No sé ¿Qué hago yo peleando solo? Están en el idiota Tengo mucho miedo Yo lo cojo aquí Yo lo exploto Yo lo exploto Momento Pri, eso va a saltar Hasta la madre Así que curase Curase Pri, porque esto va a saltar Hasta la chile Más allá Porque esto está Sin voz O sea, no tiene Y por donde salir Va a salir por todos lados Una, dos y No me dejo Tú puedes saltarlo Yo creo en ti Pri, en este árbol Me veo horrible Toda mi fama necesito Aquí se fue No marica Eso me exploda Dios mío Oh my god Marica Me duele hasta la vida Ay Satanás Señor No marica No pude Pri Pero que te duele Así que Pero que te duele Pri, que te duele Me duele A la one A la two Y a la Terrífica Ok Me puse a llorar Me puse a llorar Ah Eww Marica Haré como que no vi eso Oh my god Que mierda Eww Marica No vas a creer Esta mierda Parce Eso fue Marica YouTube Me censura El video Porque hay sangre En el Marica Que maldito asco No sé si estés preparado Para esto Pero mirame Aquí cayó En el aro Gas Marica Pero lo que va a pasar ahora Es que el asco De tu vida Vas a vomitar Marica 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 Viste Pero eso salto Horrible Ay que puto Asco Marica Yo sé que mi mamá Decía Ay no ¿Por qué tú viste eso? Que asco Clarence Donko Dejame Del Dejame Me Me Te I Gracias por ver el video.